estamos haciendo un sorteo especial 10.000 suscriptores de youtube y que se podría llevar pues una de las camisetas de los tres equipos partner que han anunciado nuestros días con ami que hay que hacer para participar por irse a mi twitter arroba pezforever10 y tendréis fijadas las condiciones primero que tenéis es retuitear suscribirse al canal de youtube suscribirse a mi twitter y a mi instagram comenta con el kit que queréis si queréis el de manchester el de la juve o el del bayern tenéis hasta el 10 de septiembre o sea hasta el día que salga el pez suerte a todos hola amigos bienvenidos al canal de pezforever de vuestro amigo josepezforever comentando nada amigos hoy traemos un vídeo de pez 2020 como sabéis amigos ya queda menos para tener el juego ya lo tenemos próximamente tendremos todos los opción files que me estáis siempre preguntando por el tema de los opción files si chaval lo tendremos las próximas semanas vamos a tener en exclusiva en el canal y en editemos pez el opción file de junior mantis de las leyendas que está espectacular y nada amigos todo se da para la semana siguiente pero hoy traemos un vídeo contestando a nuestros amigos de pezlandia a dani lara y sobre todo a nuestro amigo hermano billy que nos ha nominado para decir cuál es nuestro jugador o el jugador que hemos visto más espectacular en este pez 2020 de la demo esto es una cadena que están haciendo los youtubers de pez nominándose unos a otros al final del vídeo diré a qué youtuber de pez no vino a ser su valoración al mejor jugador de el demo de pez y nada comenzamos el vídeo suscríbete al canal revienta al like comenzamos amigos el jugador para mí más potente más espectacular el que más me ha sorprendido en esta demo de pez 20 ya veremos en el juego final que ya tenemos más jugadores es musa de mbélé si chavales musa de mbélé es un puto máquina agilidad velocidad sprint tren inferior espectacular golpeo agilidad jugador joven es uno de los jugadores que esta liga máster va a ser espectacular y sobre todo también en el tema del my club en pez 20 así billy billy y nuestros amigos de pez landia el jugador para mí más espectacular en esta demo es musa de mbélé si chavales el jugador del fútbol clube a zona el francés él es jugador del rings brutal chavales como la parte como la rompe como desborda los dribbling los skills yo que mucho en mucho partido decía este jugador está aceptado este jugador está aceptado musa de mbélé está chetadísimo en este pez 20 así que será un jugador muy 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 apetecible para para el my club sobre todo para la liga máster cuando ya estés en un club top en un club que quiera ganar la champions league es un jugador joven que seguirá subiendo la progresión tanto en el my club como en la liga máster nadie vamos a descubrir a de musa de veleno pero es uno de los jugadores crack crack de este pez 20 si chavales civil y peslandia mi jugador más espectacular de este pez demo de momento es musa de mbélé como sabéis amigos es la temporada pasada subimos jugadores jóvenes de cada liga un ejemplo de la liga francesa y la premia etcétera los jugadores que tenían más progresión en para la liga más de jugadores jóvenes este año vamos a seguir con esa temática de los jugadores top jóvenes para la liga máster eso será la próxima temporada vamos la semana que viene la siguiente cuando ya tendremos el pez 20 y estaremos jugando la liga máster así que chavales mi jugador top lo vuelvo a decir es musa de mbélé skill regate potencia sprint de 0 a 100 rapidísimo skill desborde brutal chavales musa de mbélé uno de los jugadores top de esta temporada así que billy contestado queda esta cadena que estamos haciendo los youtubers de pez y billy me ha nominado a mí pues amigos yo nomino en esta cadena para que me diga su jugador fetiche su jugador que le ha sorprendido en este pez 2020 a mi hermano y amigo antonio león antonio se está viendo el vídeo te nomino para que hagas un vídeo como toda esta cadena de los youtubers de pez para que me digas cuál es tu jugador que te ha sorprendido o que te ha llamado realmente la atención y nada espero en el vídeo de antonio león con la esta cadena que iniciaron el youtubers de pez y nos nominó billy y nomino como vicio antonio león espero su vídeo y haber cuál es su jugador y tú tú que estás ahí déjame en los comentarios cuál es para ti cuál es partir el jugador que más te ha sorprendido el más espectacular en este pez 2020 demo y ya en el juego vienen muchísimos más jugadores que hemos dicho iré subiendo vídeos cada semana de jugadores joyas jugadores sorprendentes que te podréis fichar en su liga máster joder jóvenes talentos y nada amigos nos vemos en el próximo vídeo ya esta próxima semana se viene presente se vienen los tutoriales se viene los opción file se viene próximamente la liga máster y amigos suscríbete al canal revienta el like chao